Buenos días, don Tony López. Buenos días. Para que tengan una idea del nivel de la delincuencia en la Gran Manzana, en el día de ayer el alcalde Eric Adams anunció que cada día en la ciudad de New York y sus principales cinco condados se están robando más de 90 mil paquetes de los lockers de los edificios en donde se recibe el correo. Bueno, manifestó en una actividad donde anunció la apertura de siete centros especializados y con seguridad que en lo que se controla la situación, los residentes de la Gran Manzana pueden enviar a esas direcciones sus paquetes para que tengan plena seguridad de que llegarán a sus manos. Y también yo le añado algo, son muchos los negocios con turnos de 24 horas que han reducido su servicio a solamente 12 por los robos en la noche. En Alto Manhattan, en Medio Manhattan y en Bajo Manhattan son muchos los negocios que también han cerrado, negocios de cadenas de farmacias y otros, por los robos de delincuentes que están azotando la ciudad. Donde quiera se cuecen habas, la gente piensa que es solamente en los países pequeños. Aquí hay un gran problema con la delincuencia que prácticamente está fuera de control. Hablar que en una ciudad de más de nueve millones de habitantes se están robando de paquetes en los departamentos de los edificios donde se recibe el correo más de 90 mil paquetes, valga la redundancia, es algo que llama la atención y que llama a la reflexión de la población para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Buenos días. Buenos días para usted también y sobre todo son paquetes de cosas importantes, o sea que usted está comprando o que le envían o así.